preparémonos a la solemnidad de la perpetua virginidad de maría meditando sobre la castidad la pureza y la virginidad señor jesucristo me postro de rodillas rogándote concederme y perseverar la fe que me has dado por ello jesús dulcísimo que yo rechace cada impiedad que sea siempre extraño a los deseos carnales y a las concupiscencias terrenas que combaten contra el alma y que con tu ayuda conserve íntegra la castidad o espíritu santo fuente de consuelo venga mi vida mira que el pecado me acecha y si tú faltas me consume ven sana mi corazón enfermo lava mis manchas doma mi espíritu guía si me pierdo sálvame o fuente inmaculada de gracia dame tus gracias y tus dones amén los últimos arrojos que sería el sexto y el séptimo vendrían a ser el sexto es para la memoria para rechazar la tendencia a recordar escenas diálogos imágenes que reviven el afecto aunque se trata de evitar muchos saben de ese cerrojo como la corteza de los árboles de bosques y pues y tanta cosa que se nos va atravesando en el corazón y ese recuerdo pues puede puede se perpetúa en la memoria y de alguna manera queda grabado allí y pues cuando se intenta tener un alma limpia y no estar pensando en cosas que no se debería el recuerdo ya quedó impregnado ahí y lo que va a pasar es que aunque uno lo rechace de vez en cuando puede volver a aparecer en cuando uno menos lo piensa entonces por eso es que importante desde un principio anda rechazando cuidar muy bien la vista para que no tengamos en la memoria ese tipo de de recuerdos porque una vez grabado en la memoria ya va a ser muy difícil de sacarlo y entonces nos toca estar los rechazando continuamente y el siguiente que es el último que es el séptimo es de fondo como el primero es un cerrojo que ha de abrir la vida hacia la realidad cotidiana y cerrarla a los ensueños inútiles de la fantasía más que un cerrojo es un lastre en los pies para no estar siempre en la luna es el cerrojo que impide el paso a lo que en el apartado podríamos nosotros llamar un jardín para retirarnos de todo esto de todo lo que nos va a perturbar nos puede llevar hacia perder la castidad oh santísima e inmaculada virgen maría virgen de las vírgenes y madre nuestra amorosísima purifica cada día mi corazón y mi alma pide por mí el temor del señor y una particular desconfianza de mis propias fuerzas san jose san jose custodio de la virginidad de maría custodia mi alma del pecado aleja con tu poderoso bastón pensamientos palabras y obras que provienen de los espíritus malignos para que nunca me aleje del corazón de jesús amén presenta viviendas te